Oh, por el título ya sabes que te va a encantar este video, ¿verdad? Puede que la curiosidad matara al gato, pero intrigó al espectador de YouTube. Desde aficiones inusuales hasta formas de vida poco convencionales, hemos buscado por todas partes para traerte imágenes de las personas más singulares y curiosas que existen. Estas personas han elegido vivir la vida a su manera, a menudo desafiando las normas y expectativas sociales. Y no estás preparado para lo extraños que son, así que será mejor que te quedes, ¿eh? Estas son 20 personas que viven una vida extraña. Número 20. Dan Price. Este chico vive en la pobreza extrema, pero no por la razón que piensas. Se llama Dan Price y lleva 20 años viviendo como un auténtico hobbit en su agujero subterráneo de Oregon. Se las arregla para sobrevivir con solo 5,000 dólares al año, incluidos 100 dólares para el alquiler del terreno que ocupa. Dan estaba acostumbrado a un trabajo de oficina como fotoperiodista para mantenerse a sí mismo, a su esposa y a sus dos hijos. No pensaba demasiado en su estilo de vida hasta que leyó un libro de Harlan Hubbard que describía una existencia despojada de las comodidades modernas. Tras leer el libro, Dan hizo rápidamente las maletas para instalarse en un tranquilo prado donde probó distintas opciones de alojamiento, antes de establecerse en la casa Hobbit en la que vive hoy. En el agujero de 2,5 metros en el suelo, apenas caben Dan, una estufa, sus libros, su reproductor de CD y su ropa. Todo lo que realmente necesita. Una casa hecha a mano, no prefabricada, construida con herramientas primitivas. A pesar de sus condiciones de vida un tanto duras, Dan tiene electricidad, un teléfono que le cuesta 53 dólares al mes y un MacBook para estar conectado con el mundo. Para pagar estas necesidades, vende bocetos en una revista llamada Crónicas a la Luz de la Luna por 5 dólares el número. También escribió un libro sobre la vida Hobbit titulado Mi Casa Diminuta, publicado bajo el seudónimo de Hobo Artista. Desde que se mudó al bosque, este auténtico Hobbit tiene tiempo para actividades más relajantes. Pasa los días trabajando en su revista y leyendo. Su casa tiene ahora varios estanques que él mismo acabó. Un retrete, una sauna, una ducha con agua caliente y un garaje para su triciclo. Número 19. Lindsey Hammond. Lindsey Hammond, predicador inglés, lleva 26 años viajando por todo el mundo con una enorme cruz católica al hombro. Sin embargo, su camino de la cruz resulta ser un sendero sembrado de trampas. Pretende reunir a los fieles en torno a la cruz de Cristo, que sigue siendo uno de los símbolos más fuertes del cristianismo. Difundir la palabra de Dios por encima de todo. No es solo una metáfora, lleva literalmente su cruz a cuestas. Todos los días viaja con su cruz de madera de cedro de 12 por 6 pies. Por esto, los días del predicador son largos y penosos. Pero, a diferencia de Cristo, la cruz de Lindsey Hammond tiene ruedas, en lo que facilita su transporte. Porque el predicador se niega a separarse de ella. Todos sus sermones se organizan entonces en torno a la enorme cruz de cedro. Sus viajes son aún más angustiosos lejos de su esposa y sus hijos. De hecho, Lindsey Hammond ha optado por aparcar su vida familiar. Si su fe es más fuerte que nada, dice, es gracias a todos los fieles que le han aportado el valor necesario para proseguir su misión. El amor que recibo es extraordinario, añade. Lindsey Hammond quiere difundir la palabra de Dios por todo el mundo. La predicadora originaria de Cambon, Inglaterra, ha recorrido ya los caminos de 19 países a pie. Número 18. María Butzki Te presentamos al esposo, la esposa y el amante que viven felizmente bajo el mismo techo. El trío feliz surgió cuando María Butzki, de 33 años, no podía imaginarse vivirse en su nuevo amante. Y al mismo tiempo, seguía queriendo mucho a su esposo y no quería dejarlo ni dejar de vivir con sus hijos. Tremendo enigma. ¿Qué hacer? Como suele decirse, a veces la respuesta más sencilla es la correcta. En este caso fue, vivir todos juntos en la misma casa. Ahora María Butzki, su esposo Paul, de 37 años, sus dos hijas Laura, de 16 y Amy, de 12, y su amante Peter Grumman, de 36, viven como una gran familia feliz en el este de Londres. Cuando María conoció a Peter, dejó a su esposo para estar con él. Pero pronto empezó a echarlo de menos a él y a las niñas. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía vivir sin Peter. Con el tiempo, ambos se hicieron muy buenos amigos y cuando María les propuso vivir juntos, aceptaron. A los dos les encanta pescar y ahora Peter se ha convertido en un padre sustituto para las niñas. ¿Y quién dice que no se puede amar a dos personas a la vez? Puede que no sea para todo el mundo, pero ya sabes, nada lo es. Sin embargo, reciben muchos comentarios negativos de la gente, lo cual es bastante fastidioso. Número 17. Línea Latancio. Esta mujer ha decidido transformar su lojosa propiedad de 12 acres en un auténtico paraíso para los animales en el que residen mil gatos. Divorciada desde 1992, decidió dedicar su vida y dedicar su fortuna a los animales abandonados y maltratados. Actualmente, alberga a mil gatos, además de unos cuantos perros y unos 15 pavos reales. Línea Latancio, de 68 años, vive en la pequeña ciudad de Parlier, California. Podría haber vivido una existencia más que cómoda tras su divorcio, pero eligió un camino distinto y más altruista. Así, transformó todo el interior de su enorme casa. Los cinco dormitorios, la pista de baile, la biblioteca y la piscina se convirtieron en un paraíso para todos sus animales abandonados y maltratados. Cuando se divorció y adquirió esta propiedad, conducía un Mercedes, además de otro coche. Tenía muchas joyas y un gran diamante de dos quilates en el dedo. A pesar de ello, no era feliz. No tenía hijos y se encontraba en una casa demasiado grande para ella. Así que empezó a adoptar gatos. A finales de 1992, ya tenía 15 gatos y más de 200 al año siguiente. En su propiedad, la rica divorciada ha delimitado incluso ciertas zonas para gatos convalescientes, enfermos o ancianos. Hay varios edificios repartidos por el terreno y los animales vagan libremente por allí. Número 16. Eva Tiamat. Hoy vamos a hablar de un personaje pintoresco. Apodada la Mujer Dragón, Eva Tiamat Medusa tiene una particularidad bastante original. Haber modificado su físico hasta el extremo para poder convertirse en la criatura de sus sueños. La sencillez es el principio del arte. Esta es exactamente la cita que Eva Tiamat Medusa decidió no seguir en su vida. Antiguo banquero vicepresidente de un gran banco estadounidense, a Richard Hernández le diagnosticaron VIH en 1997. Fue el principio de un cambio espectacular. El hombre se sometió a una cirugía de cambio de género para convertirse en Eva. Entonces se hizo una promesa a sí mismo. Me niego a morir humana. Pocos meses después, había comenzado el reto de convertirse en la persona transexual más modificada del mundo. Eva Tiamat se describe a sí misma como una transespecie. En este caso, el cruce entre un ser humano y un dragón. Por cierto, el nombre Tiamat procede de dragones y mazmorras. En este famoso juego de rol de fantasía medieval, Tiamat es la encarnación de un malvado dragón de cinco cabezas que quiere reinar el terror y esclavizar a los inmortales. Un buen modelo a seguir. Para iniciar suavemente su transformación en mujer dragón, Eva empezó a por extirparse los orificios nasales y las orejas. En efecto, los dragones del modelo occidental carecen de orejas, tienen la nariz estrecha y los orificios nasales achatados. Sí, o eres un dragón o no lo eres. Bienvenido a la tranquila vida del rey de la montaña. Leif Haugen pasa semanas enteras viviendo completamente solo en la cima de una montaña de Montana, trabajando como vigía contra incendios. En esta diminuta casita de 14 por 15, Leif Haugen pasa los días reconectando con la naturaleza. ¿Es para todo el mundo? No. ¿Mucha gente se aburriría como una ostra? Desde luego que sí. Pero Leif Haugen parece ser súper feliz en su montaña. Aunque una cosa es segura. La vista desde esa casa es impresionantemente hermosa, ya sabes, si te gustan los paisajes montañosos salvajes. Sus días son muy agradables y tranquilos, si no hay incendios que lamentar, claro. Se despierta con el sol, ya que es difícil dormir en una habitación con ventanas por todas partes y el sol dándote en la cara. Lo primero que hace es prepararse una taza de café. Se toma en el porch viendo salir el sol. Luego sale a dar un paseo por el precioso bosque, vuelve a la casa y se registra a las 10 horas en la estación. Toma el tiempo todos los días a las 2 horas y se marcha a las 4.15. Eso es todo. Parece una forma perfecta de curarse de la vida acelerada de la gran ciudad. ¿Qué harías si no pudieras dormir ni un minuto nunca más? La mayoría de la gente se volvería loca al cabo de unos pocos días y con el tiempo no dormir ciertamente causa la muerte. Pero Tai parece ser muy especial, incluso único. No solo simplemente no duerme, sino que no parece tener ningún efecto secundario negativo. Así que, ¿puedes adivinar cuánto tiempo lleva despierto? A ver si adivinas. ¡39 años! Sí, no ha podido dormir durante casi décadas, ni un minuto, ni siquiera una pequeña siesta. Hoy, Taenggok tiene 70 años y lleva una vida muy sana en su pueblo natal de la provincia de Quang Nam, Vietnam. Afirma que desde que tuvo fiebre allá por 1973, no ha podido cerrar los ojos. Al principio estaba muy preocupado y probó todas las técnicas y medicamentos conocidos para dormir, pero por desgracia, nada funcionó. Con el tiempo, se acostumbró. Y la verdad es que rara vez se pone enfermo y sigue siendo muy activo y sano. Gracias a su insomnio, vigila la granja por la noche para asegurarse de que su familia está a salvo. Pero no se queda sentado, ni mucho menos. Durante sus noches de insomnio, ha acabado dos estanques para criar peces en solo tres meses. Dice que nunca está realmente cansado y que tiene miedo de hacerse pruebas. Así que nunca sabremos cuál es su secreto. Número 13. Lori Cheek. Lori Cheek es una mujer de Nueva York que padece una fobia muy peculiar y potencialmente mortal. Odia. Odia de verdad beber agua. Ahora bien, ¿cómo puede ser peligrosa una cosa tan aparentemente graciosa? Imagínate lo que sufre tu cuerpo cuando estás deshidratado. En el caso de Lori Cheek es 24-7. Su aversión a beber agua es tan profunda que más de una vez ha acabado en urgencias por deshidratación grave. Simplemente se niega a llevarse agua a la boca. Por supuesto, ella comprende perfectamente que su cuerpo necesita agua para sobrevivir, pero prefiere afrontar los riesgos antes que beberla. En su vida cotidiana, confía en las pastillas de hidratación y las bebidas aromatizadas para mantenerse hidratada todo lo que puede. No tiene ningún problema en tomar bebidas alcohólicas o bebidas a base de agua, como refrescos o zumos. Lo que no tolera es el agua sola. Curiosamente, no es la única persona conocida con este problema. Odell Beckham Jr., jugador de fútbol americano, es otro famoso que odia el agua y a veces tiene que recibir tratamientos intravenosos para combatir la deshidratación. A Lori también le gusta mucho el fitness y hace ejercicio todos los días. Pero mientras sus compañeros de gimnasio se hidratan con agua, ella lleva una taza de café caliente a sus entrenamientos. Número 12. Acaí Ricardo y Camila Castello. Acaí Ricardo y Camila Castello viven solo de amor y agua fresca. Literalmente. Esta pareja tan mística afirma no haber comido en nueve años y, sin embargo, gozan de una salud perfecta. Seguidores de la inedia, también llamada respiracionismo, afirman alimentarse solo de la energía del universo. A pesar de estas teorías que van contra toda evidencia científica, insisten en que es lo más sano que existe. Mientras que la mayoría de los expertos piensan que las personas que practican la inedia son charlatanes y pertenecen a movimientos sectarios, los seguidores del respiracionismo afirman no necesitar alimentos. Practican el ayuno extremo. Desde 2008 comen de vez en cuando una pieza de fruta. Cada uno se concede tres frutas a la semana y eso es todo. Según ellas, antes eran incluso más radicales. Para su primer hijo, Camila practicó un embarazo respiratorio. El hambre era una sensación extraña, así que vivió sin comer nada. Afirma que sus análisis de sangre fueron perfectos y que su hijo está perfectamente sano. También hay otro aspecto interesante. Ahorrar dinero. No gastan nada en comida y reservan dinero para pagar las vacaciones. Sin embargo, no imponen su dieta aérea a sus hijos en edad de crecimiento. Nuestros hijos saben lo que es el respiracionismo y la energía que existe en el universo y dentro de ellos mismos. Pero les dejamos comer lo que quieran, ya sean verduras, pizza o helado. Dicen. Número 11. Donald Gorsky. Donald Gorsky, estadounidense de 68 años, tiene el récord del mayor devorador de Big Mac, que ostenta desde 1999. En la actualidad, calcula que ha devorado más de 32,000 bocadillos de McDonald's desde 1972. Durante los últimos 50 años, Donald Gorsky, amante de los sándwiches de McDonald's, comía al parecer dos Big Mac al día. Casi todos los días. Cada año, la cadena de comida rápida vende más de 900 millones de Big Macs en todo el mundo. Es decir, 29 por segundo. Entre ellos, varios cientos son engullidos por este hombre de 68 años. En un video publicado por Guinness World Records, explica que la historia de amor a primera vista con el sándwich más vendido empezó en 1972. Tuve mi primer coche, conduje hasta McDonald's, pedí mis tres primeros Big Macs y me los comí en el coche. Fue entonces cuando pensé que probablemente comería esto el resto de mi vida. Y no bromeaba. Para validar su récord, Donald Gorsky guardó todos los envoltorios y tickets. Solo unos pocos miles desaparecieron en los años 90 tras un tornado. Hoy, Guinness reconoce la gargantuesca cifra de 32,340 Big Macs comidos por él a lo largo de su vida. Su próximo objetivo es superar la marca de 40,000 Big Macs. Según él, aún le quedan 14 años para conseguirlo. Si consigue mantener este ritmo. Número 10. Yuri Alexeyev. Los hobbits eran probablemente la criatura más querida de los libros de fantasía de J.R.R. Tolkien. Son criaturas caprichosas, sencillas y cariñosas a las que parecen importarles por encima de todo solo dos cosas. Los demás y la comida. Pero, ¿sabías que los hobbits no son solo personajes fantásticos? De hecho, ahora mismo hay uno viviendo a las afueras de Moscú. Y se llama Yuri Alexeyev. Yuri trabajaba como abogado en Moscú, pero dejó su trabajo y su vida en la ciudad para abrir una biblioteca en el bosque. Ahora vive con su conejo blanco Petrushka en una cabaña subterránea de Hobbit. La gente empezó a llamarla así porque es subterránea y tiene una puerta redonda muy pequeña. Lejos de ser un ermitaño, Alexeyev atrae a los visitantes con su vasta colección de 4,500 libros que la gente puede intercambiar a su conveniencia. Es un sin-techo autoproclamado. De hecho, sostiene que la mayoría de las personas que viven en las ciudades también son en realidad personas sin hogar, ya que no son propietarias de sus casas. Lo único que pueden permitirse es alquilar un piso o una habitación, a veces simplemente un sofá. 9. Derek Nance Aviso a todos los vegetarianos, este video no es para ustedes. Parece que algunas personas tienen dietas muy especiales, algunas parecen incluso ridículas. Derek Nance asegura que lleva casi 10 años comiendo casi solo carne cruda y nunca se ha sentido mejor. Este estadounidense de 35 años, padre de 4 hijos, es categórico. Desde hace casi una década, sus comidas consisten principalmente en carne cruda. Nos guste o no, las proteínas son importantes para el buen funcionamiento del organismo. Algunos no las consumen en cantidad suficiente y otros, como Derek Nance, abusan un poco demasiado de ellas. El 90% de mi dieta se compone de carne cruda. Los testículos saben a marisco, explica Derek Nance, que dice que las únicas partes del animal que no come son las pezuñas y los cuernos. Derek Nance vive en Kentucky y afirma que solo con esta dieta se siente bien. También afirma que no ha tenido problemas digestivos desde que la empezó y que ha sido la mejor decisión de su vida relacionada con la salud. Pero hay que tener cuidado de todos modos. Él mismo admite haber sufrido ya una intoxicación alimentaria tras comer carne en mal estado que le dejaron en la nevera. Obviamente, las normas de salud se aplican aún más con este tipo de alimentación. Kyle Kandelian, apodado el hombre cucaracha, es un estudiante que tiene una afición muy original. Cría y reproduce cucarachas. En su habitación pululan unas 200,000 cucarachas de 130 especies diferentes de las 4,000 que existen en el mundo. Su afición empezó en su universidad cuando vio e interactuó con una cucaracha gigante de Madagascar que le pareció muy dócil. Y así, se embarcó en este insólito viaje para horror de sus padres al principio. Pero al final, sus actividades de cría de cucarachas le permitieron financiar sus estudios. Revende las especies más comunes como alimento a los propietarios de reptiles para que alimenten a sus animales y las más raras a especialistas o aficionados como mascotas. Una Macropanestia rhinoceros, una cucaracha australiana, puede vivir entre 10 y 15 años y se vende por entre 150 y 200 dólares. Una extraña afición ha resultado ser un buen negocio. Cabe señalar que los científicos han conseguido hacer pan con harina de cucaracha, lo que aún deja nuevas oportunidades para su negocio. Una vez licenciado, Kyle Kandelian se ha dedicado a su granja de cucarachas, un pequeño negocio que consigue hacer prosperar. ¿Quién iba a decir que las cucarachas podían ser tan lucrativas? Sean Ellis es un investigador animal inglés, conocido por haber estudiado la vida de los lobos y por haber integrado durante varios meses una manada de lobos salvajes en Norteamérica. Es el fundador de Wolfpack Management y participa en varios proyectos de investigación sobre el lobo en Polonia y en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Trabaja con lobos desde 1990 y antes estudió zorros rojos en el Reino Unido y luego coyotes en Canadá. Sean Ellis no solo vivió con lobos, sino que también adoptó una manada de cachorros de lobo abandonados de un bosque de Norteamérica. Se convirtió en una sensación mundial cuando National Geographic publicó un documental sobre su vida entre ellos. Hasta la fecha, es el único adulto humano conocido que se fue voluntariamente a vivir con lobos y consiguió formar parte de su comunidad y manada. Afirma ser su macho alfa, aunque este término ha sido ampliamente desacreditado por todos los expertos. Para algunos es un tipo que no está bien de la cabeza. Para otros, no es más que un excéntrico y un fanfarrón. Y algunos encuentran su vida inspiradora y poética. Pero una cosa es segura. Sean Ellis no pasa desapercibido. Una mujer frugal que vive en Nueva York ha encontrado la forma de ahorrar dinero, y en extremo. Kate Hashimoto vive en la Gran Manzana desde hace cinco años, y a pesar de ser una ciudad donde casi todo es caro, ella ha encontrado formas de gastar menos. Hashimoto es propietaria y contable. Gana unos 200 dólares al mes, mientras que según Non-Bio, se necesitan 1,341 dólares, sin contar el alquiler, para vivir en Nueva York. A pesar de ello, lo consigue. Según ella, Kate nunca ha comprado muebles. Siempre ha optado por conseguir suministros de la calle y de los contenedores de basura para mueblar su apartamento. Su colchón para dormir está hecho de viejas esterillas de yoga apiladas, y su mesa de comedor de montones de revistas. En cuanto a la electricidad, la residente en Nueva York ha decidido utilizarla solo en caso de extrema necesidad. Por eso, evita cocinar. Así, el lavavajillas y el horno le sirven de almacén. Hace ocho años que no compró ropa. La última vez que compré ropa interior fue en 1998, dice Orgullosa. Además, lava la ropa que tiene en la ducha. También podría sorprenderte, pero la última vez que lavo ropa en la lavadora fue hace tres años. Número 5. Pilla a Martel. Una mujer transexual que nació con medio cuerpo y luchó durante años por encontrar el amor ahora disfruta de una maravillosa vida sexual con su novio, según afirma. Pilla Martel, de 27 años, de Sacramento, California, nació con una rara anomalía congénita denominada agenesia sacra. La anomalía afecta a las vértebras inferiores, lo que significa que la columna vertebral y las piernas de Pilla no se han desarrollado completamente en el útero, y su cuerpo parece detenerse en la cintura. Además de andar con las manos, Pilla utiliza un monopatín para desplazarse y dedica su tiempo a sensibilizar a la comunidad LGBTQ+, sobre cuestiones de discapacidad. A los 15 años les dijo a sus padres que quería empezar a vestirse como una chica. Empezó a comprar ropa de mujer y a maquillarse, y al principio se enfrentó a las críticas de su padre, que se enfadó mucho por ello. No quería que su hijo fuera una mujer. Le costó un año y a menudo discutían por ello. Pilla admitió que fue difícil crecer y prosperar, tras perder a su verdadera madre cuando tenía 7 años, y dijo que se enfrentó a graves intimidaciones y juicios de los demás durante su adolescencia por ser diferente. Pero nada de eso la detuvo. Se ha convertido en una inspiración para personas de todo el mundo. Número 4. Kanchana Kaet Kau. Te presentamos a la reina escorpión de Tailandia. Kanchana Kaet Kau, de 39 años. Realizó su extraordinario intento de récord ante una multitud en un centro comercial de batalla, donde mantuvo un escorpión venenoso en la boca durante 2 minutos y 3 segundos antes de escupirlo. A continuación, batió otro récord mundial, intentando esta vez cohabitar con 5,000 escorpiones en un tanque de cristal durante 33 días y 33 noches. Su récord anterior se estableció en 2002, cuando consiguió permanecer en el tanque 32 días. Pero su trabajo normal, si es que puede decirse así, es asombrar a los turistas con su extraña demostración de valentía en el Zoo de los Tigres de Batalla, un lugar de gran afluencia turística. Todos los días pasea por el parque interactuando con los turistas cubiertos de criaturas venenosas. Desde luego, no es un trabajo para cobardes. Recientemente, un hombre que visitó el parque de atracciones de Tailandia donde trabaja dijo, le encanta entretener y asustar a los turistas con sus payasadas. Puedes reconocerla fácilmente. Es la que está cubierta de pies a cabeza de escorpiones vivos y mortales. 3. El cavernícola tailandés Seguro que todos recuerdan al cavernícola tailandés. Se llama Shatupom Losiri y es un hombre de 47 años que lo dejó todo para vivir en una cueva, una antigua mina de estaño en una playa de Tailandia. Ahora se ha desatado una enorme polémica debido a su cuestionable comportamiento. La policía investigó la extraña choza de Shatupom Losiri después de que presumiera de haberse acostado con docenas de mochileras extranjeras. Al parecer, empezó a seducir incesantemente a atractivas veraneantes en la isla de la fiesta de luna llena de Kopangán. La usó revuelo al publicar una foto de una joven rusa a la que afirmaba haber alisado la lengua a la salida de una tienda de comestibles, antes de que ella se subiese nerviosa a su motocicleta y regresara a su arenosa cueva. Pero la historia no acabó ahí. Unos días después, publicó una foto de otra joven occidental durmiendo desnuda en su cama después de haber pasado la noche juntos. Las payasadas del hombre de las cavernas provocaron la indignación de los lugareños y le acusaron de falta de decencia tras aparecer docenas de imágenes más de mujeres que había llevado a su cueva. Tanto fue así que la policía tuvo que intervenir y buscó cualquier cosa sospechosa, pero no encontró nada. Admitieron que Shatupom no había infringido la ley, pero dijeron que vigilarían la situación. También dijo más tarde que todas las mujeres que se quedaron con él estaban allí por su propia elección. Número 2 Stephanie Walsh, de 52 años en la actualidad, era funcionario masculino antes de someterse a una operación de cambio de género y optar por el nombre de pila de Stephanie, quien vive en Toronto, Canadá, y descubrió su verdadera identidad tras 23 años de matrimonio, el nacimiento de 7 hijos y un ultimátum fijado por su esposa. Me pidió que eligiera entre dejar de ser transgénero o marcharme, dijo. Así que se marchó para vivir una nueva vida, dejando atrás su condición de esposo y padre de una familia numerosa. Pero los descubrimientos de Stephanie no iban a terminar ahí, pues este fin de semana anunció que a partir de ahora es una niña de 6 años. Tras un largo periplo salpicado por varios intentos de suicidio y dificultades para encontrar trabajo o alojamiento, encontró ahora una familia adoptiva, donde puede vivir libremente como una niña de 6 años que pasa el tiempo jugando con muñecas y coloreando. Dice que su nueva familia la acepta y la comprende completamente. También dice que quiere vivir como una niña de 6 años porque nunca pudo hacerlo cuando era más pequeña. No olvida su antigua vida, a su esposa y a sus hijos, aunque proclame alto y claro que ha terminado con la edad adulta y que quiere volver a la infancia. Por eso vive como una niña de 6 años y se comporta como la hermana pequeña de la hija biológica de 7 años de su familia adoptiva. Número 1. Charlie Gilmore. Charlie es el hijo adoptivo del legendario guitarrista de Pink Floyd, David Gilmore. En 2011 causó una gran polémica cuando fue enviado a prisión durante 16 meses por columpiarse en un monumento de guerra de Londres. Ahora es un joven periodista que vive en el sur de Londres con su esposa Janina y Venece, su cuervo mascota. Llevan una vida feliz, aunque inusual. Venece cayó literalmente de un árbol hacia su nueva vida. Un año después, el pajarito es un miembro más de la familia. Y ha inspirado a Charlie para abrir el primer café cuervo del mundo en Londres, que anima al público a interactuar con esa especie, a menudo incomprendida. Dijo a los periodistas que Venece no es más que un pajarito, pero que se ha adueñado de toda su vida. A veces, si quiere tratarlo como a un bebé, le da de comer gusanos de la harina metiéndoselos en la boca y dejando que se los coma del labio. Por supuesto, a algunos les puede parecer repugnante, ya que los gusanos están vivos y se retuercen y sacuden. Ah, y se bañan juntos. Como puedes ver, hay muchas formas de vivir tu vida. Al fin y al cabo, si no haces daño a nadie, haz lo que te haga feliz. ¿Y tú, sueñas con una vida fuera de lo común? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen en pantalla ahora mismo. Hasta la próxima.